Música Desde haber llegado hasta acá, en verdad estoy súper felicecha porque no quería llegar tan lejos 40 segundos Como dije, tengo muchísimo por aprender todavía, tengo solo 20 años Tengo muchas cosas que afrontar aún, que vivir, entonces estoy tranquila, por eso te lo hago Música A la gente, al público, a nosotros, y pudimos ver una Silvana diferente, que no solamente se subía a calculadora y a cantar Se subía realmente a sentir lo que estaba haciendo Para salir de la noche sentencia, solo voy a salir a cantar con el corazón Porque podría ser mi última noche, así que cantaré feliz Muy bien, que el aplauso se extienda, para felicitar a la banda que ha hecho una fusión con la gente de los hermanos Yaipeng Han sonado espectacular, gracias al viejo y a toda la banda que se prepara para tocar la siguiente canción What I am, canta Silvana del Campo I'm not aware of too many things, I know what I know if you know what I mean I'm not aware of too many things, I know what I know if you know what I mean Choke me in the shallow water I'm not aware of too many things, I know what I know if you know what I mean Oh yeah Show me in the shallow water Before I get too deep What I am is what I am What you want, what you are, or what you are, or what you are, or what.... Weight I am is what I am, or you want you are, or what..... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!